Ya están grabando. Amigos, me ganaron, me ganaron. Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. ¿Se encuentra todavía el señor Chui detrás de cámara? Salude, por favor. Hola amigos. Y de hoy continuamos con las reseñas de anime de la temporada Otoño 2018. Ya cada vez falta menos para terminar. Con las reseñas, porque la temporada ya terminó, ya estamos en invierno. Y continuamos con un anime de comedia, romance y temática escolar. Llamado Kishuku Gagu no Juliet. Me lleva al demonio, me ganó este maldito hijo. Este anime, básicamente ya entrando en detalles. Es la historia de Romeo y Julieta, pero llevados a un país ficticio. Y con jóvenes en una escuela, o en un internado más bien. Esta escuela llamada Academia Dalia. En la que asisten jóvenes de dos países distintos y aparentemente rivales. Y aquí se divide en dos grupos dependiendo del país en el que vengan. Los perros negros y los gatos blancos. No te rías. Kuro Inu y Shiro Neko. Y aquí encontramos a Inozuka Romeo. El líder del primer año de los perros negros. El cual vive en conflicto con la líder de los gatos blancos, Juliet Persia. Romeo, Juliet. ¿Entienden? Hasta que el protagonista decide admitir que está enamorado de ella. Y se le declara. A lo cual Persia acepta. Y es a partir de aquí que inician una relación secreta. Ya que, como mencionamos, sus grupos o sus países son rivales. Y no sería algo bien aceptado. La serie sigue sus relaciones. Como van avanzando como novios. A la vez que intentan mantenerlo oculto de los demás. Y buscan la manera de que algún día en el futuro. Puedan tener su relación abierta. Y solucionar los problemas entre estos dos países. O por lo menos el problema en la academia. Y básicamente eso es todo. La serie es pura comedia y puro romance. Trata algunos temas un poco profundos, sentimentales. Pero no es en lo que más se enfoca. Y obviamente surgen problemas respecto a su relación con ciertas personas. Que lo van descubriendo o que están cerca de. Volví a perder amigos. Por ese tipo de cosas dejamos de ponerle cámara al camarógrafo. Que luego se ponen bien raros. Lo bueno que tienen las series es que los personajes son muy carismáticos. Y realmente llegas a divertirte con todo lo que hacen. Ya que llevan toda la guerra, todo el conflicto. Que puede haber en la novela de Roma y Julieta. Pues de una forma cómica y a la escuela. Resulta algo bastante divertido y un poco interesante. Y realmente tienen personajes en su mayoría femeninos. Bastante rescatables. Y claro como toda comedia romántica. Pues tenemos también tríos amorosos. Ay chuchito. No, esos tríos no. Y llegas a empatizar con los personajes. Sientes la tristeza que puede conllevar este tipo de historias. Te encariñas con ellos vaya. A su vez obviamente tenemos personajes que llegan a ser los. Digamos enemigos de la serie. Los que provocan problemas en ciertos capítulos. Que de verdad llegan a ser detestables. Pero funcionan bastante bien para la trama. La animación es tradicional. Con colores un tanto brillantes. Muy variados eso sí. Y con mucho detalle en los escenarios. Y realmente lo más destacable es el diseño de personajes. Tiene diseños muy buenos. Y en general diseños un tanto curiosos de repente. Digo que al final es para ayudar a la comedia. Llegan a ser un tanto excéntricos. La música no es tan destacable. Tiene un buen opening. Un tanto rock pop. Aunque no me gusta mucho la voz nasal de la chica. Pero esto es algo ya un poco más personal. Y en general es como que muy plano. No tiene cambios que se noten tanto. Que funcionen para la canción. En ese sentido es mejor el ending. Que es algo más emocional. Es más como baladita rock. Más comercial. Y de hecho me gusta más el video. Y ya para terminar el video. Y evitar hacerles más spoiler. ¿Más spoiler? Creo que nunca dije nada. Al final los dos se mueren. Todavía no. De hecho termina inconcluso. Pasamos con mi opinión personal. Y calificación. Este anime me agradó bastante por la comedia. Tengo que decir que ese era de los que más esperaba cada semana. Y básicamente es por eso. Me gustó la manera en la que trataron la historia de Romeo y Julieta. Más bien cómo la adaptaron. Fue un tanto interesante. Se puede decir que un poco fresco. Pero principalmente lo destacó por la comedia. Y como había dicho por el diseño de personajes. Que me agradó bastante. Se va poniendo más interesante conforme van avanzando los capítulos. Aún así no llega a tener una trama tan profunda. Pero por algunas cosas que me he espolyado del manga. Sé que se pone bastante interesante. Así que esperamos salga una segunda temporada. Es bastante divertido. Bastante entretenido. Aunque más como para pasar el rato. Aún así lo recomiendo. Digamos. Más si están empezando a ver anime. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba. Comentar, compartir. Y suscríbase para nuevo contenido. Darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí. Ya sin nada más que comentar aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy Chuy Chay. O como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!